Pues muy bien Héctor, muchas gracias. Aquí te doy las gracias sinceramente por tener la oportunidad de charlar un rato contigo sobre los temas que me quieras consultar. Yo propongo que dado el entorno tan absurdo y capquiano en el que estamos viviendo en estos momentos en el planeta, pero sobre todo en México, pues platiquemos de uno de los actores y autores principales de esta realidad inmanejable que nos cayó del infierno, no del cielo. ¿Cómo ves? Ese personaje pues es malo, Manuel Andrés López Obrador, por supuesto. Pues mira, no sé de cuánto tiempo dispongamos. ¡Ah, magnífico! Bueno, entonces, mira, hay un tema. Mi formación pues es en cinco áreas, principalmente psicología y filosofía. También teología, desde luego historia, pero la historia no oficial, la historia no conocida por el 99% de los habitantes de este país. Y pedagogía, que es la manera en la cual se aprende a transmitir conocimientos, ¿no? Y desde este punto de vista he hecho una colección de casi 50 fenómenos que yo llamo absurdos y kafkianos, que están generados de modo intencional por el actual Pejelopochtli o Grant Latovani, porque evidentemente no tenemos presidente en el sentido estricto de lo que es un primer mandatario, que sería nuestro primer empleado, el empleado más importante de un pueblo cualquiera con régimen democrático, republicano, pues es el primer mandatario. No tenemos un mandatario. Tenemos un gran Tlatovani que hace lo que se le pega a la gana dentro de la más pura y pagana tradición azteca, ¿no? Y en general de los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de Cortés. Y esta lista, pues me gustaría mucho que me dieras chance de írtela platicando. Es parte de un libro que acabo de editar y sacar. Este libro se llama Malo, Manuel Andrés López Obrador, Perfil de un socio psicópata narcisista. Es un libro de 70 páginas, en tamaño carta, en letra de 12 puntos, que espero comercializar en diferentes formas, incluyendo su edición física, y que ya está disponible en formato PDF para todo el que lo quiera comprar. Entonces, ¿alguna pregunta sobre eso? Me imagino. ¡Ah, la lista! Muy bien, pues ahí te va. No está necesariamente en orden cronológico, ni tampoco en orden de importancia, porque es un tutti-frutti cambiante, en donde lo que hoy es súper importante, prioritario, mañana ya no lo es tanto, para ocupar nuevamente, en primer lugar, algún otro de los casi 50 asuntos que te voy a mencionar. Por ejemplo, mi lista se llama Un absurdo y kafkiano entorno actual, evidente, que requiere una explicación racional, científica y psicológica, y que ofrece, entre otros muchos, estos fenómenos. Número uno, la venta del avión presidencial que no se vendió ni se venderá, porque legalmente no se puede. Pero bueno, este gran Tlatoani insiste en que ya tiene cliente. No sé cómo se va a brincar, pues, todas las leyes de orden internacional a las que está sujeto el avión presidencial. Que tenerlo parado sale muchísimo más caro que tenerlo volando. Estamos hablando de una diferencia anual de cientos de millones de dólares, a la vez que se rentan aviones comerciales a Aeroméxico para traer insumos de China, que además deberían haberse traído desde enero o febrero, y que ahora, pues, están trayéndose con precios estratosféricos, con pésima calidad y sin tonizo. Ese es el tema uno. El tema dos es la rifa del avión que no incluye el avión. Sí, sí conoces el asunto, ¿no? Exacto. Está sujeto a arrendamiento financiero y por lo mismo no se puede refar, rentar, enajenar, revender o cambiar de pagador, ¿no? Bueno, entonces, mientras se rifa, que no se va a rifar el avión, pues Aeroméxico se sigue embolsando, porque es la empresa favorita del Pegelopostli, cientos de millones y millones de pesos para traer en sus aviones de carga algo de lo que se necesita en México, pero que además está siendo traído de modo muy tardío. Un tercer fenómeno kafkiano, Bueno, una aclaración a mi auditorio, que a lo mejor no sabe por qué uso la palabra kafkiano. Me refiero a un autor, si mal no recuerdo noruego, pero desde luego es nórdico, que se llamó Franz Kafka. Y Franz Kafka está considerado, en la literatura moderna, como el autor del absurdo, cuyos cuentos, en un lenguaje que parece absurdo, retratan una realidad brutal, de la cual él se burla, a la cual él, pues, digamos, pretende combatir con la ironía, por cierto, muy inteligente, con las analogías que él maneja, como la de aquel tipo que se va convirtiendo en gusano. Entonces, Franz Kafka, que es el escritor del absurdo, yo sostengo esta tesis. Si Franz Kafka hubiera nacido en México, sería un escritor costumbrista. Ah, no, sí, era su principal blanco, burlarse y reírse de la burocracia, obsesivo compulsiva, que le tocó vivir desde niño, comenzando por su padre, que era un obsesivo compulsivo, escapado de algún hospital psiquiátrico, que le permitió a Kafka, desarrollar una capacidad defensiva extraordinaria, que volcó en su literatura. Bueno, pues, entonces, por eso yo le llamo a este entorno que nos está tocando vivir, a ti, a mí, Héctor, y a otros 128 millones de compatriotas, más los que están del otro lado de la frontera, una situación verdaderamente digna de que Franz Kafka la convierta en cuento o en novela. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Aquí la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Un cuarto fenómeno es eso que se llama neumonía atípica, que, entre comillas, no es coronavirus, pero que a la mera hora resulta que siempre sí lo es. Como a este gran personaje que yo llegué a admirar, que murió esta madrugada o ayer, Aarón, Diablo, se me escapó el apellido. Este gran jugador de la UNAM, el jugador, sí, bueno, pues, él murió de lo que primero se calificó de neumonía atípica y, pues, que acabó siendo coronavirus. ¿Cuántos están muriéndose así? Pues, no lo sabemos, pero, en realidad, un modelo matemático que acaba de desarrollar la UNAM dice que existen cuando menos 7 mil muertos más de los que el gobierno ha reconocido. O sea, ya estamos rebasando los 25 mil y acercándonos a las cifras europeas, ¿no? En un tiempo mucho menor que Europa en general y ya muy cerca de Francia y ya en el lugar 14 en cuanto a número de infectados y en el lugar número 1 respecto del índice de letalidad. ¿Sí conoces ese índice, Héctor? 5.6, aquí tenemos 12. Es 12, sí, o sea, más del doble del índice de letalidad. Pero no pasa nada, ustedes tranquilos. Y uno de los comentarios que quiero hacer más tarde es el del inefable bíblico y mesiánico decálogo que acaba de sacar el Pejeloposli para combatir el coronavirus, ¿no? Pero eso va a requerir que lo dejemos como el postre para el final, ¿no? Sí. Ajá. A Arón Padilla, claro. A Arón Padilla, que por cierto fue un gran amigo de uno de mis hermanos, Fernando, que fue después árbitro profesional. Y yo no conocí a Arón personalmente, pero a través de mi hermano Fernando aprendí a apreciarlo grandemente. Dios lo tenga en su gloria, porque fue un hombre, aparte de un futbolista extraordinario, pues una gran persona en todos sentidos. Que en paz descanse. Bueno, pues el número 5 al que me quiero referir, dice el PG, ya logramos rescatar a Pemex, pero no sé si sepas la cifra, Héctor. en un solo año. Así es. Entonces, Pemex tiene un activo, digámoslo así, en números redondos, de un billón de pesos, y deudas por un billón y medio de pesos. Pero según Pejelo Postli, ya logramos rescatar Pemex. esto es verdaderamente, kafkiano se queda corto, ¿no? De los maf... Ah, entonces no rescataron a Pemex financieramente. Ah, se está refiriendo a que se lo quitaron a Peña Nieto. Y a la pandilla de Peña Nieto y similares. Bueno, entonces yo quisiera aclararle a la gente, a todo mexicano que tenga la oreja parada y que sea de buena fe, algo que muy probablemente ni tú sepas, Héctor. Y es que desde 1928, todos los partidos políticos forman un monstruo. Y este monobloque, que se llama Prián, y hoy se llama... Bueno, yo le llamo Priánreder, ¿no? Y que hoy se llama Primor. Porque los otros partidos, pues prácticamente están medio enterrados y no levantan ni para respirar. Ah, ¿cómo no? Me encantaría. Es uno de los temas que como historiador domino. Plutarco Elias Calles, en 1928, noviembre, que es cuando se da el Pacto de los Generales. Sí, porque estuvo el gran jefe mazón enviado de Dwight Morrow, que era el presidente norteamericano en turno, y que le dicta a Plutarco Elias Calles las siete condiciones que le impusieron para reconocerlo como presidente. y apoyar al PNR, hoy PRI, hoy Morena, y que también, en cierta forma, el PAN se corrompió, muchos de sus dirigentes se corrompieron, y eso obligó a Luis Calderón Vega, el papá del presidente Felipe Calderón, a renunciar al PAN, junto con otros grandes jerarcas, que se dieron cuenta de la traición del PAN. Por supuesto, a ver, bueno, te platico, esto es formidable, mira, yo tuve el enorme gusto de conocer personalmente a Vasconcelos cuando yo era un chamaco de trece o catorce años, y te platico que Vasconcelos llegó al editorial de mi papá, Editorial Yus, a pedirle a mi papá que le editara, sus cinco libros más importantes, El Proconsulado, El Ulises Criollo, El Desastre, La Flama, y otro que por aquí no recuerdo. Perdón. También su breve historia de México. Mi papá le puso una condición que borrara todos los errores de orden teológico y filosófico que tenía sus libros, y una que otra descripción, una descripción semipornográfica de sus andanzas con su amante, aquella famosa mujer que se suicidó en Notre Dame, cuando supo que no era primera dama y que él regresaba con su esposa. María Antonieta. Perdón. Exactamente, sí. Era una mujer famosa, inteligente y muy hermosa. Sí, ¿verdad? Que ahí va y se da un tiro ahí. Bueno, pues ella. Entonces, lo interesante que te quiero decir de Vasconcelos es que yo le corregí sus libros en un trabajo que me duró tres años. Todos los días, de tres, sí, de tres de la tarde a ocho de la noche, me tocó corregir en los originales, expurgar algunos párrafos con autorización de mi papá que me parecían, pues, detestables en términos de pornografía literaria, y Vasconcelos aceptó que esto sucediera. Imagínate qué humildad y qué inteligencia. Y de él aprendimos los entretelones del poder, y en esos entretelones, desde luego, jugó un papel muy importante Manuel Gómez Morín, que nunca en realidad fue un opositor verdadero, sino solamente un alfil para moverse en el tablero, de acuerdo con los gustos, proyectos de dominación de la cúpula sionista a través de la masonería azteca, como le llamo yo, que no mexicana. ¿Sí? Claro, por supuesto, nombra a Gómez Morín, manejador, presidente, o jefe número uno del Banco de México, siendo un, entre comillas, opositor. Ya la iglesia en manos de Lutero, ¿no? En fin, todo esto es bien importante entender que entonces, este actual Tlatuani no le quitó nada a nadie. Por eso surgió esta conversación. Hay una perfecta línea de continuidad entre Plutarco y Elias Calles, todos los presidentes sin excepción, incluyendo a Fox y a Calderón, y desde luego a Peña Nieto, y el actual. Y esta línea de continuidad tiene siete grandes propósitos, de los cuales me encantaría que me entrevistaras próximamente. Estos siete grandes propósitos que yo escribí, gracias a la información que me dio mi abuelo, que de una u otra forma logró conocer a fondo qué estaba sucediendo. Yo era un niño de nueve años cuando escuché el relato de lo que fue el Pacto de los Generales, y hace un par de años decidí volverlo libro, me tardé décadas en atreverme a hacerlo, pues porque contiene información privilegiada, pues de alto nivel de riesgo para su autor, ¿no? Pero ya el libro ya circula y se llama El Pacto de los Generales. Entonces, para aquellos que creen que malo le quitó algo a alguien, ¡qué ignorancia tan rotunda! Simplemente es quítate tú para ponerme yo, y te presto la silla un rato mientras yo hago como que esto es una democracia. Cuando en realidad, mi querido Héctor, estamos en una oclocracia. El gobierno de las muchedumbres, pero de las peores. Los griegos usaban un término que traducido al español se oye muy feo. El gobierno de la chusma. El gobierno de la horda. Y dentro de la horda y de la chusma, el peor ocupa el puesto de líder. Y es lo que hoy acontece en México. El peor sujeto de la horda que quema pozos petroleros, que se planta en reforma, que hace quebrar a cientos de negocios en ese lapso de nueve meses, causando pérdidas de más de 10 mil millones de pesos. Ese es el que, entre comillas, gobierna. Cuando en realidad deberíamos decir, tiraniza, oprime. No, bueno, es que hay muchas formas de violencia, ¿no? Y él ejerce la peor forma de violencia. Pero además, cuando ejerce la violencia física, pues no da la cara. Manda a los changos estos de... encapuchados, ¿no? De... exacto. Ajá. Los anarquistas manda a golpear, manda a espiar, manda a destruir, lo mismo en Guadalajara que en la Ciudad de México, ¿no? Y no una, sino varias veces. Entonces, cero rescate. Ni financiero, ni de las manos de los ladrones. Porque él está en la pandilla de ladrones. Y de una vez les digo a todos mis escuchas, entre los cuales tengo un alto porcentaje de chairos que me odian y hasta han amenazado con venirme a poner una bomba en mi casa. Sí, literal, ¿eh? He desatado un odio brutal de la chusma. Pues les tengo que decir algo muy importante. Tengo años y años, docenas de años, criticando al narcosistema. Porque además, no es el narco por un lado y el gobierno por otro. Es un narco gobierno. Desde 1928. Y el primer jefe narco fue Abelardo L. Rodríguez. Presidente de México. Y en su sesión perfecta, sin pérdida de continuidad, hasta este momento. Ajá. Sí. Claro, marioneta de Plutarco. Y que fue el que le quitó a Vasconcelos la legítima presidencia ganada en las urnas. Fraude electoral que costó la vida de María Antonieta y la captura de México por las peores fuerzas del sionismo mazónico. Ah, no, claro. Una matanza de vasconcelistas. Terrible. Y Vasconcelos nunca levantó el pico políticamente, no porque no haya querido o podido, sino porque no se lo permitieron. Además, era luchar contra el imperio global. Un beneficio fue que esto obligó, en cierta forma, a Vasconcelos a convertirse. Se convirtió en un católico oculto, militante, sincero, piadoso, de altísimos niveles de espiritualidad, que yo atestigüé a mis 14, 15 y 16 años. Entonces, fue bautizado, se desarrolló en el seno de una familia católica, pero era un católico, dice él, dice él que es católico. Un católico a la carta, ¿no? La ventaja de él es que nunca fue mazón, no hizo juramentos mazónicos, se libró de ese azote brutal, demoníaco, y después sus tragedias, que pinta él muy bien en su libro El Desastre, por algo le llama El Desastre, lo obligan, en cierta forma, las fuerzas de la vida, la gracia de Dios, a regresar a ser un católico verdaderamente notable. Un héroe, un luchador católico, pero ya no en la palestra política, sino con la pluma y el verbo. Aprovecho este momento que platicamos de este héroe mexicano, el maestro de América, don José Vasconcelos, para aclararles a los chairos de la UNAM cuál es el lema completo de su universidad, que no es la mía. El lema completo dice, Por mi raza hablará el espíritu santo. Y fueron los mazones los que le mocharon el santo, porque no podían soportar que Vasconcelos, siendo el rector de la UNAM, hubiera atrevidose a hablar del espíritu santo. Y después, muchos años después, ya fuera de la palestra política, Vasconcelos da un discurso formidable, en donde explica por qué le puso ese lema a la UNAM. Me gustaría muy pronto tener una entrevista contigo sobre Vasconcelos, y ese discurso lo busco y lo leo, cuando menos parcialmente, es algo verdaderamente formidable. Bueno, quedamos emplazados a hacerlo próximamente. Bueno, pues continuamos. Entonces, Pemex no fue rescatado, ni financieramente, ni de las garras del narcosistema, ni le van a hacer nada a los corruptos. Los que pisen la cárcel será momentáneamente, y tendrán, pues, una cueva de oro, y van a salir como Duarte y otros muchos, con un, usted disculpe, las pruebas se desvanecieron. Ese es el México real. Y aquí están priistas, panistas, perredistas, mesistas, petistas, todos los partidos son cómplices de la corrupción y del narcosistema, porque todos de alguna manera se benefician. Yo te puedo dar ahorita tres nombres, claro, debe haber más. Yo te puedo dar tres nombres de panistas íntegros, pero que no lo son por ser panistas, sino que lo son antes de serlo. Y son Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco, de quien yo fui asesor, la extraordinaria alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya, el gobernador Romero Hicks, uno que otro personaje por ahí, que en estos momentos no me viene a la cabeza, pero verdaderamente incluso tú ves como grandes jerarcas panistas se pasaron al morena. Como Manuel Espino, por ejemplo. Pues sí, pero el yunque sería algo así como el diablo metido a sacristán. Porque el yunque es ultraderecha y violentísimo. Y cuando a mí me invitaron, siendo yo un chavito de 18 años, al yunque, y me di cuenta de su violencia, pues los mandé a la fregada. Porque ellos fueron capaces de matar, tienen asesinatos en su haber. Por supuesto, la iglesia jamás, jamás va a avalar personajes como los que habitan en el yunque, ¿no? O en la ultraderecha de los tecos en Guadalajara, con los liaños a la cabeza, que tuvieron el gustazo de robarme a mi hija mayor cuando ella tenía tres años para obligarme a declarar a su favor. Pues no lo hice y como no hallaban qué hacer con el cadáver eventual que hubiera tenido que manejar, pues me la regresaron viva. Entonces, conozco a la ultraderecha muy bien. No tienen nada que hacer en las filas de la iglesia. Y yo tampoco, en sus filas. Bueno, tenemos el siguiente punto, el sexto. Dice el pregelopochtli, hace muchos meses que nos preparamos para enfrentar la pandemia, pero a la mera hora anda de prisa en las compras de pánico a China comunista, recomprándole hasta 30 veces su valor, los mismos cubrebocas y otros insumos de los cuales Marcelo Ebrard por allá por enero dijo que no se necesitaban. Exactamente. Kafkiano. Absurdo, verdaderamente. Otro, el séptimo. La reapertura de municipios de la esperanza. A ver. Claro, huele a pago de favores. Es que, mira, el comunismo a escala internacional forma un monobloque. No importa si este comunista es gringo, es ruso, es chino, es mexicano, es venezolano, todos tienen el mismo sello. No, porque el comunismo es apátrida. De hecho, uno de los juramentos mazónicos más importantes es la renuncia a la nacionalidad desde el punto de vista no legal, porque pues siguen teniendo su pasaporte, ¿no? Y su acta de nacimiento y lo que quieras. Es la renuncia ideoafectiva de corazón. El comunista, el mazón, deja de ser miembro espiritual de la comunidad étnica o religiosa o cultural donde nació para pasar a ser un ciudadano del mundo. pero del mundo al servicio de Lucifer, al servicio de Satanás, al servicio de las fuerzas del mal. Entonces, los favores que se hacen entre ellos son interminables desde finales del siglo XIX que surge el comunismo a partir de las tesis de Friedrich Engels y de Karl Marx. Quien, por cierto, queridos Chayros, les platico quién fue Karl Marx. Fue un hombre tan despiadado y tan cruel que sabiendo que podía socorrerlas dejó morir de hambre en Londres a su mamá y a su esposa para concentrarse en escribir su famosísimo libro que es La Biblia del Demonio en la Tierra Das Capital en donde enseña a la Chayrisa a odiar el producto del trabajo que es el capital. ¿Y por qué los Chayros, comenzando por el Pejelo Postli, odian el capital? Porque son huevones. Porque son, y eso es piropos, porque son flojos, son ociosos y quieren que el narcosistema les siga proveyendo sus bonos y sus regalitos a cambio de no hacer nada. O si acaso de estirar la mano y punto. Estirar la mano también les da flojera, pues ya nada más falta que les pongan la papilla en el hociquito de perrito, ¿no? Porque sí recordarás que el Pejelo Postli les llamó mascotas y que no se puede dejar de dar de comer a las mascotas. Así que, Chayros, quien más los ha insultado pues es su propio líder que les llamó animalitos. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. China comunista le hace favores a Marcelo Ebriard, añado una I por eso de ebrio, Ebriard, y Ebriard le hace favores al partido chino comunista, por supuesto, pero esto es global, es una red global de la cual difícilmente algún país, salvo Polonia y Hungría, se salvan. Y tal vez la remotísima Nueva Zelanda también. Bueno, pues ahí tienes la sexta, la séptima, la reapertura de los municipios de la esperanza que no reabren porque las infecciones aumentan de modo incontenible. Ah, pero son los municipios de la esperanza. Exactamente, pero de todas maneras, a escala masiva, todo México sigue infectado. todo rojo y a mí me da mucho temor que mañana o el lunes, que mañana lunes se comiencen algunas actividades y que por lo mismo se multipliquen las infecciones. Tú sabes que ya China acaba de cerrar 10 barrios con millones de personas en Wuhan. Antier cerraron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay rebrotes. Ah, no, claro, claro, lo que sepamos de China hay que ponerlo entre comillas y entre paréntesis porque lo más seguro es que sea una colección de mentiras tipo Chávez, tipo Maduro y tipo Pejelo-Posley. No, bueno, sí, es otro gran mentiroso, ¿no? Bueno, eso es el séptimo. El octavo es algo que verdaderamente si no fuera trágico movería a risa a carcajadas y me refiero a la curva que ya se aplanó pero que es una curva que no es plana y que se dispara hacia las nubes. Nada más hay que ver cómo más de la mitad de los muertos son en los últimos 15 días. Así y ya estamos a 14 de junio y el pico sigue creciendo. Bueno, ese es el octavo. El noveno, la pandemia está domada y se desata el triple de casos más de lo que se oculta. Muchísimo más sucede de lo que se da a conocer. Las cifras que investigadores independientes dan e incluso científicos de la UNAM son cifras verdaderamente aterradoras. ¿Qué está ocurriendo en realidad? Lo único que sabemos es que la pandemia no está domada. Aunque lo diga el mismo López Gatelo o el mismísimo Pejeloposki. Esto es un hecho brutalmente real. El décimo, el país que va muy bien contra el virus, pero que tiene ya más muertos que cerca de 180 naciones que están por debajo en índices de letalidad, infecciones y muertos. Como lo dije hace rato, ocupamos el séptimo lugar ya en difuntos y el primero en coeficiente de letalidad. Ah, no, pero el país va muy bien. Pero mira, yo hace algunos meses todavía creía que el gran tlatoani malo era un oligofrénico, es decir, un estúpido. Pues miren, queridos radioescuchas y televidentes y seguidores de YouTube y Facebook, reconozco rotundamente que me equivoqué. No es un oligofrénico, no es un estúpido, no es un imbécil, es un perverso que es muy diferente. Es un perverso altísimamente astuto y no es lo mismo ser inteligente que ser astuto. Además, es una persona brutalmente ignorante. Yo la clasifico en el nivel cuarto de la ignorancia. Son cuatro niveles. En el nivel más profundo, nivel cuatro, el individuo no sabe que no sabe. Ahí está él. En el nivel tres, el individuo ya sabe que no sabe. Es ignorancia consciente. En el nivel dos, ya sabe que sabe. y en el nivel uno, lo que sabe lo hace, que es el nivel de eficiencia. Para que él llegue a ese nivel, yo creo que ni vuelto a no hacer, le alcanzaría la vida. Entonces, esta brutal ignorancia va acompañada por una terrible astucia, ojo, para distraer a la opinión pública, por ejemplo, con el famoso complot de la boa, es la boa que tuvo una gran ventaja que permitió que muchos de la oposición empiecen a pensar en hacer la boa de adeveras. Y espero que esa boa sea capaz de comerse al águila, no, ¿qué águila? Al, este depredador que anda por ahí volando, ¿cómo se llama? Ese animal depredador enorme, con, si mal no recuerdo, es un cóndor. El cóndor de los Andes es un animal depredador, a diferencia del águila, que no es un depredador, el águila es un cazador, y el zopilote, ¿no?, que es otro depredador, carroñeros, exacto. Entonces, esta boa está creciendo a partir de una mentira que creó para distraer. Entonces, Pejeloposi es un gran distractor de la opinión pública. Su último distractor que merecerá un capítulo aparte es el decálogo que acaba de sacar. Bueno, raya en lo ridículo. Y mira que uno de los títulos de mi libro, Solo la persona virtuosa es feliz, se parece a una de sus frases, hasta parece que me la fusiló, pero está fuera de contexto. Tú no puedes utilizar un Rolls Royce para explorar para explorar la selva. No puedes utilizar una carroza para atravesar el desierto del Sahara con caballos de lujo. Necesitas camellos. Entonces, todo lo que él propone es un camello en tu sala o un Rolls Royce en la selva del Darién en Venezuela, que es la más densa del planeta. Así de absurdo es su decálogo. Entonces, no es un hombre estúpido, es un hombre astuto, distractor y perverso, tal como lo explico ampliamente en el libro al que hice referencia al comenzar. M-A-L-O, perfil de un psico-sociópata narcisista. Bueno, esa fue la décima. La número once, el gobierno más ecologista del mundo apuesta por el petróleo, el combustóleo, el carbón y hasta el Tren Maya será movido con diésel, que no fabrica México y que hay que importar. Y el gobierno más ecologista del mundo, según él, acaba de darle un golpe mortal a las energías limpias, con una pérdida que implica 30 mil millones de dólares. Ahí se nota su odio por la verdad y su afán de instalar en la miseria no a los 30 millones de mexicanos que ya viven en la miseria, sino cuando menos a otros 60 millones para poder instalar un régimen comunista como en Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer los que no aceptemos? Pues resistir, morir en la pelea o irnos a donde nos podamos ir. Como 5 millones de venezolanos tuvieron que irse de su patria y la mitad de los cubanos en su momento, a muchos de los cuales yo conocí personalmente, desarraigados de su tierra y en una situación yo me acuerdo de esto perfectamente bien porque esto sucedió en mi adolescencia, gente que llegaba a México y al no encontrar más que la brutal realidad de que habían sido desarraigados de su tierra, se suicidaban o se deprimían e iban a parar al hospital psiquiátrico. Pues eso es lo más terrorífico que nos está pasando a escala ecológica que tenemos al Pejelo Postli con puros proyectos antiecológicos. Sus intereses de petróleo, carbón, combustóleo del que hay un sobrante. Exactamente que es su gran cuate y su cómplice, Armando Guadiana. Bueno, además en un momento en el cual cuando las armadoras regresen a ser automóviles van a apostar más que nunca por los híbridos y por los eléctricos y va a llegar un momento muy cercano en el cual no se va a necesitar gasolina. Ah, bueno, pues si va a impedir que se fabriquen en México o se importen. si lo dejamos ahí si lo dejamos ahí, exacto. Por fortuna una noticia de ayer o antier es que un juez le cerró el paso al decreto de la Rocío Nale que dijo ya ves que la Nale se salió con la suya de acabar con las energías limpias pues surgió un dictamen de un juez federal que ella dijo que Nanay que las energías limpias van y la contestación que dio Pejelo Postle es ah, vamos a apelar vamos a pelear pero aquí sí creo que va a tener muchas las de perder si se enfrenta a las grandes potencias internacionales de energías limpias Dios quiera si le va mal a él con esto le irá bien a México literalmente la 12 dice que ya no hay corrupción pero pues nada más hay que ver la lista Bartlett la mamá de Chucky mejor conocida como el Baester Gordillo ah, aunque ya Chucky dijo que esa señora tan corrupta no era su mamá soy Robledo los hijos del Pejelo Postle ricos nuevos con chocolateras cerveceras y cuanta lana se les antoje bueno entonces la corrupción está en su sistema y hay un estudio del Inegi que dice que la corrupción ha sido combatida menos que nunca y que avanza más que nunca el propio Inegi lo dice todavía tuvo que pagar tuvo que pagar tuvo que pagar más que nunca la corrupción campea terrible y capquiana realidad la número 13 ya no hay clientelismo político dice él pero los censos del bienestar regalan dinero a los que nada producen terrible la 14 ah claro entre los las focas aplaudidoras que van a venir a ponerme bombas a mi casa pues está justamente esa clientela política que espera reconquistar porque está perdiendo mucho para que en el 2021 pueda conservar la mayoría en las cámaras y las gobernaturas que actualmente tiene y perpetuarse en el poder bueno yo espero que México despierte como aparentemente ya lo está haciendo a través de Frena y que realmente seamos capaces de impedirle esto va a ser terriblemente difícil pero hay que intentarlo que se vaya antes de noviembre 30 pero en el caso de no irse la única carta que nos queda es recuperar el congreso y la cámara de diputados y recuperar las gobernaturas y las alcaidías en poder del PRI del PRIMOR del PRIMOR bueno la siguiente la 14 el gobierno más honesto del mundo ojo mi querido Héctor es el que más asignaciones directas hace que ningún otro sexenio anterior o sea si sumamos las asignaciones directas que hicieron en su momento Fox Calderón y Peña Nieto en si sumamos todas esas asignaciones directas las que ya ha adjudicado este narcogobierno suman más que las de cada uno de ellos tres ah pues sí claro y es un método de corrupción que es posiblemente el más agudo el más grave de todos porque así pasa por bueno por honesto y luego bueno a ver que me diga en la número 15 qué hacemos con los ricos sí pero yo no estoy hablando de los ricos ricos que incluso son sus cuates o sus cómplices estoy hablando de los ricos que están dentro de su gabinete o son sus consejeros y sus consentidos romo olga a quien yo llamo olgada diabloches loba porque no merece llamarse olga sánchez cordero jiménez espriu miguel torruco bartle de pigmenio y barra un guatemalteco demoniaco que se la pasa aconsejándolo para que se apresure en el avance del comunismo en méxico y de la aplicación del foro de sao paulo ah no bueno si claro es que no hay una palabra que los chairos escriban bien pues si son analfabestias o sea no saben escribir pero además funcionan como bestias porque digo yo que son analfabestias porque no están no conocen ningún idioma correcto ni lo manejan bien pero además se mueven por los instintos más bajos como las bestias venganza rencor envidia codicia eso los mueve a ver méxico no votó por el bien votó por la venganza contra un narcosistema que se disfrazó para reinstalarse en el poder con más poder con más poder que nunca eso es morena es el nuevo pri todos los viejos priistas son morenakos a ver ahí está jade col ahí está napito napoleón gómez urrutia que llegó a estar refugiado en canadá con los 50 millones de dólares mínimo que se robó del sindicato minero entonces que no me vengan con el cuento de que los chayros no se dan cuenta que todo el viejo pri es el nuevo morena todo con la incrustación de perredistas y panistas traidores a los principios de su partido sobre todo en el pan porque te platico que el código de ética del pan que se lanzó en el año 2000 lo redacté yo y el pan me pagó por ello y el código es impecable es humanista es de fondo cristiano es socialdemócrata es equilibrado es virtuoso pero nunca se aplicó entonces que vamos a hacer hay que preguntarle al pejolo postli que vas a hacer con los ricos que tienes protegidos en tu gabinete romo olga jiménez espriuto ruco bartlett epigmenio yaito napito y todos los líderes millonarios del acuatrote bien ese fue el 15 el 16 dice el primero los pobres bueno primero los pobres y eliminó el programa de atención a la pobreza porque a malo ama tanto a los pobres que los multiplica en todos los países donde se ha instalado este sistema que él sigue instalando a gran velocidad en México el número de pobres llega a ser inmanejable pero hay un video de jade polepsky que dice literalmente lo que te voy a platicar dice jade que por cierto está indiciada por haberse robado casi 400 millones de pesos de unas construcciones para morena que nunca se ejecutaron es decir entre ellos también se comen no los demonios entre sí no son amigos son cómplices y se odian uno a otro pero bueno exactamente entonces fíjate lo que dijo jade col literalmente ojalá encuentres el video en la red en youtube dice a los pobres hay que mantener los pobres porque señora jade col porque cuando dejan de ser pobres se olvidan de que lo fueron se vuelven clase medieros y dejan de votar por nosotros así de cínica así de cínica claro como dice también es que los niños con cáncer no votan pero los muertos de hambre a los que les llegan sus 3, 4, 5 mil pesos al mes esos sí votan ah no claro los chairos no utilizan el dinero para comprar libros para pagar una escuela para no sé hacer alguna actividad cultural no 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 lo utilizan en alcohol sexo y drogas y pereza son sus 4 vicios capitales alcohol sexo drogas pornografía pereza y una vida nini pero ahora ya no es nini es nini nini ni estudian ni trabajan ni saben ni quieren ni pueden el dinero se les va a acabar el dinero se le va a acabar a la cuatrote yo quiero ver qué va a pasar cuando la chairisa deje de recibir su lana con la catástrofe que se viene que había empezado sin coronavirus varios meses antes con un crecimiento con un crecimiento cero y que ahora se va a desplomar a un crecimiento menos 8 si bien nos va exactamente y todas las calificadoras internacionales qué va a pasar entonces con los chairos mantenidos del narcosistema cuando el narcosistema no les pueda seguir dando de comer cría cuervos y te saquearán los oxos ah no claro ha aumentado la violencia intrafamiliar ha aumentado el consumo de drogas el consumo de pornografía el consumo del alcohol oye van 200 muertos por consumir alcohol adulterado esto nunca antes había ocurrido entonces andan buscando alcohol donde lo puedan encontrar así es sí sí bueno terrorífico bueno ese fue el 16 primero los pobres 17 él dijo una y otra vez durante su campaña no habrá pase de charola pero qué fue lo primero que hizo obligó a 100 grandes empresarios a una cena en palacio a poquinar 20 millones de pesos y en recompensa le otorga asignaciones directas a la mujer más rica de México una tal Arámburu Zavala Arámburu Zavala la mujer más rica de México que a lo mejor más de 20 millones pues ahora se está forrando con la lana de asignaciones directas así compra el hombre más corrupto que haya nacido en este país y mira que habría que pensar en Antonio López de Santana y Benito Juárez y en y lo supera a ambos juntos sí la número 18 la Guardia Nacional ese cuerpo civil en el que manda puro militar y la 19 no se militariza la frontera sur pero se envían 26 mil elementos militares claro aquí le doy las gracias a Mr. Donald Trump a quien le mando un saludo con admiración y cariño gracias a Trump dejó de colarse por la frontera sur la es la chusma centroamericana y de otros países africanos incluso si no hubiera sido por la orden ejecutiva de Trump o cierras la frontera o te subo los aranceles estaríamos invadidos con cientos de miles de delincuentes aparte de los migrantes ese mi querido Héctor tiene que ser un programa especial que me encantaría hacer muy pronto ah no pero se les coló en el narcosistema porque el narcosistema está instalado en Estados Unidos mínimo desde 1911 antes que en México con la famosa creación de la no menos famosa FED o Reserva Federal que cedió a un presidente en Woodrow Wilson sí y que después murió arrepentido de haberlo hecho así es bueno pues Trump acaba de secuestrar de recuperar la presidencia de la FED para el tesoro norteamericano y con esa lana les está haciendo llegar dinero a los desempleados y estamos hablando de 33 millones de desempleados en Estados Unidos por la pandemia en México son 12 millones allá es el triple perdón en Estados Unidos fíjate no yo sí creo que Trump puede salvar Estados Unidos si no lo matan no pero sí sabes lo que hizo Trump contrató spednas rusos que le envió Vladimir Putin y tengo entendido que ya hay más de mil líderes de este famoso movimiento antifa que fueron ejecutados por los spednas rusos es te sugiero que lo investigues pero anda por ahí en la red hay muchos rumores de que además hay mil ochocientas detenciones de miembros del Deep State de los verdaderamente dueños de la riqueza y que se declararon ya desde que Trump llegó a la presidencia como enemigos formales de este hombre que no se contaba con su triunfo sí pero parece ser que no sólo los detuvo sino que los ejecutó pero esto no me crea simplemente es un dato que hay que averiguar para conocer su grado de objetividad te lo encargo mucho que estás más en los medios que yo bueno la siguiente no estará el ejército en las calles jamás lo dice en varios videos y después niega haberlo dicho se lo niega a varios entrevistadores estrellas tanto de Televisa como de Televisión Azteca no yo no dije eso es que a mí aquí está mire aquí está lo que usted dijo le pasan el video y lo niega de todas maneras en tercer grado si lo confrontó si no terrible y luego la 20 aunque parece repetición pero vale la pena defenderemos la soberanía bueno en un tiempo triple no defenderemos la soberanía pero Trump define la política migratoria y contiene la invasión de delincuentes inmigrantes en la frontera sur que cosa que cosa más absurda verdaderamente luego 21 el gobierno que está en contra del control político de la educación lo cito entre comillas porque así lo dijo PG varias veces el gobierno que tenemos está en contra del control político de la educación pero se lo entrega al asente en alianza con la liberada y exonerada mamá de Chucky ajá va a ser gordillo que señora más no sé qué adjetivo utilizar bueno más contraria a los intereses de la nación mexicana así es y justamente yo creo que por sus juramentos mazónicos fue por la cual la exoneraron lo cual es una burda mentira ninguna herencia simplemente se dedicó a robar y bueno en una ocasión que que yo tuve la oportunidad de acompañar a mi esposa a una compra en una tienda cara allá en Houston a los pocos días conocí a un empleado que dijo que la señora Alvester Gordillo había comprado en ese lugar más de 500 bolsas Louboutin la más barata de 8 mil dólares y la más cara de 40 mil pero tenía una o tiene una colección estoy hablando ya de hace varios años de 500 bolsas de la marca Louboutin eso sin contar zapatos estolas chalinas abrigos vestidos adornos joyas y todo lo que se te ocurra pero que crees aunque se oiga muy feo como decía mi madre la mona aunque se vista de seda mona se queda así es bueno la 22 el gobierno que repudia el charrismo sindical encumbra napito Napoleón Gómez urrupia dije urrupia por aquello de la rupia que es una moneda oriental creo que de la India las rupias ¿no? entonces yo le llamo Napoleón Gómez urrupia el minero que nunca ha trabajado pero que es millonario en dólares ¿sí? exacto la 23 de otro mega millonario también mazón también arco corrupto charrista claro ajá bueno y luego tenemos la 23 ¿qué crees que la CONACYT tiene chef pero pide a sus investigadores que se aprieten el cinturón el chef es para las visitas de los altos jerarcas del narco gobierno pero los investigadores tienen que confortar conformarse como lo acaba de decir Pejelo con un par de zapatos viejos con un platito de arroz con frijoles chile y tortilla y agua de la llave literal así lo dijo y lo repite en su decálogo casi con las mismas palabras bueno en el extranjero es el asmerreír de las naciones todos los diarios importantes de Inglaterra de Francia en general de la Unión Europea y muchos de los Estados Unidos pues su personaje de Zainete pues es este el Pejelo Postle yo quisiera mira ya llevamos una hora un poquito más si quieres aquí cortamos y hacemos otra o tú dime qué hacemos es que me quedan todavía la mitad de las barbaridades kafkianas son 48 a ver déjame checar mi archivo si son 48 y vamos en la 24 exactamente ah bueno te platico es una buena pregunta mira yo estudié la licenciatura en la iberoamericana pero cuando terminé la licenciatura me di cuenta de que lo que había estudiado aunque mis calificaciones eran de 9.8 y fui declarado el mejor alumno en cuanto promedio y asiduidad y puntualidad y asistencia me di cuenta de que no sabía absolutamente nada que pudiera ayudar a mis potenciales pacientes entonces aconsejo de mi padre y de otros maestros notables que tenía a mi alcance decidí estudiar filosofía seguí estudiando teología que ya había yo empezado a estudiar seguí estudiando historia que la empecé a estudiar en cuanto aprendí a leer y escribir porque mi padre es uno de los principales historiadores de México a la par de Vasconcelos incluso más prolífico que Vasconcelos menos conocido pero yo me estoy dando me estoy encargando de dar a conocer la monumental obra de mi padre es muy necesario sí entonces yo fui dándome cuenta de la corrupción brutal en la escuela freudiana en la escuela conductista en la escuela yunguiana en la escuela adleriana después en la escuela fromiana todavía tuve el gusto o el disgusto más bien de conocer vivo a Eric Fromm en la universidad y el día que yo le escuché decir esto es que todavía no sabemos si el hombre es creación de Dios o Dios es creación del hombre en esos momentos me levanté le hice un gesto obsceno y me salí del salón en la Ibero claro eso me costó un castigo severo por parte de la rectoría pero sorry lo volvería a hacer a partir de ese día yo mi querido Héctor diseñé yo tenía 21 años exactamente fue en esa fecha en la que yo cumplí 21 años cuando todavía siendo estudiante de la Ibero decidí crear mi propia escuela de psicología mi escuela de psicología se llama y está ya reconocida a escala planetaria en muchas en muchas partes ya mi enfoque de cada día es más conocido es la escuela mexicana de psicología realista con base teológica en la revelación católica apostólica romana con base filosófica en Aristóteles Sócrates Santo Tomás de Aquino Jack Maritain Lonergan y otros genios de la filosofía con base en la otra historia la que nadie lee y nadie conoce la escrita por los vencidos con tinta roja de sangre Iturbide Miramón el mismo Porfirio Díaz en su década final Vasconcelos no se diga José Joaquín Herrera el único presidente que entró rico por herencia a la presidencia de México y salió pobre porque utilizó su peculio personal millonario para socorrer a su propio gabinete y a los miembros de su propio gobierno y a los más pobres de su estado natal Esta otra historia más la filosofía realista más la teología católica más la pedagogía más la filosofía realista he creado entonces mi propia corriente de psicología No, es que no hay tal cosa como su realidad La realidad atiendan a la realidad basándonos en que sólo la verdad nos hace libres y la verdad es la realidad y la realidad es la verdad Entonces la verdad es anterior a mí independiente de mí y superior a mí y lo que hacen todas las corrientes psicológicas que no son la realista o sea todas menos la mía es utilizar una brutal confusión que es llevar la opinión a la categoría de verdad absoluta Haz lo que te haga sentir cómodo Ponte bien Si Mira niña no te acuestes con tu novio si eres soltera porque puedes salir embarazada y torcer tu vida o tenerte que hacer un aborto pero sí te recomiendo que si ya estás ahí en la cama con tu galán Relax and Enjoy Eso dicen todas las escuelas de psicología Y yo digo No niña si quieres ser saludable no te pongas en la tentadera No practiques la fornicación Mejor sé realista sé virtuosa sé feliz y practica la castidad y de golpe te evitarás una vida plagada de neurosis y obsicosis y adicciones la escuela realista se enfoca primordialmente al desarrollo de personas virtuosas porque sólo la persona virtuosa decía el viejo maestro Sócrates y le costó la vida sólo la persona virtuosa es feliz así es no no saben nada de la historia de su país pero hay algo peor Héctor no conocen su origen desde antes que existieras yo te conocí dice Dios cada uno de nosotros es una creación intencional de Dios cada uno de nosotros tiene una misión que nos ha sido asignada por eso el aborto es un crimen no sólo vital no sólo biológico no sólo psicológico el aborto es un crimen teológico y como dice la madre Teresa es la principal amenaza contra la paz la salud y la vida pero eso ninguna escuela lo contradice ninguna escuela psicológica se le planta a los abortistas a decirles no señores no bueno las consecuencias psicológicas son catastróficas y no sólo psicológicas sociales ecológicas espirituales y biológicas sobre esto también valdría la pena hacer una muy amplia entrevista sobre los múltiples efectos malévolos destructivos del aborto y por supuesto el pegelopoztli no se opone al aborto lo protege por eso le llamo pegelopoztli en honor al dios Huitzilopoztli que exige a 200 mil víctimas al año para conservar el equilibrio de la creación según la mitología azteca una cultura totalmente mitómana totalmente caníbal y totalmente digamos sanguinaria porque hacían la guerra por diversión y por motivos pseudo religiosos para tomar prisioneros engordarlos sacrificarlos y comérselos y si los tlaxcaltecas se volcaron en masa a favor de cortés fue porque lo primero que hizo cortés al llegar a tlaxcala fue liberar a los caciques que los aztecas tenían en engorda para comérselos imagínate la sorpresa de aquellos pobres indígenas y sus súbditos que vieron recuperada su libertad y su vida por un barbudo que venía de quien sabe dónde se unieron miles cientos de miles de tlaxcaltecas y por eso el imperio azteca cayó que si no a la primera de cambio cortés hubiera sido devorado de una forma digna y les echaba unos discursos que consignó en detalle Bernal Díaz del Castillo en su formidable libro de la verdadera historia de la conquista de la nueva España están los discursos de cortés a los tlaxcaltecas exhortándolos a vivir cristianamente dignamente también se dirigió así a todos los dirigentes aztecas pero no lo pelaron más bien lo persiguieron y casi lo matan en la famosa batalla de la noche triste después cortés se rehace y logra la victoria definitiva en los campos de Otumba cuando él da muerte personalmente al gran tlatoani y un ejército de 200 mil aztecas se dispersa cuando cortés mata al gran tlatoani así que si logramos quitar del poder al gran tlatoani actual te aseguro que la chairiza se sentirá huérfana y salvaremos a México ah bueno te lo digo mira en la portada de mi libro yo te doy la síntesis dice seis rasgos evalué seis rasgos con numerosísimas fuentes que tendríamos que hacer otra entrevista o yo las publico cuáles son mis fuentes para hacer esta evaluación que padece Manuel Andrés López Obrador seis factores número uno mentiroso manipulador consciente miente y sabe que miente dos perverso intencionalmente con un peso de 25 el anterior pesaba 20 de 100 este pesa 25 perverso intencionalmente como dice como dice el jefe Diego todos los días se dedica a hacer perversidades y a distraer por supuesto rasgo número tres que es con 22.5 ignorancia invencible y culpable es el de que podría ser sabio y decide permanecer en sus mitos y en su zona de confort de la ignorancia siguiente el rasgo más elevado de todos personalidad psico sociopática inmodificable genio y figura hasta la sepultura con un 28% rasgos neuróticos rasgo número 5 analizado solo un 2% y rasgos psicóticos o demenciales solo un 2.5% suma 100 entonces no es un demente no es un loco es un perverso mentiroso manipulador ignorante invencible y culpable y socio psicópata ese es el peje por supuesto que no va a cambiar además de que no quiere cambiar tiene un juramento mazónico para no cambiar le puede costar la vida intentar cambiar y él lo sabe muy bien no, no, no por supuesto es como en la guerra de las galaxias hay una escena que él debería ver para ver si se da cuenta de lo que le está pasando el Lord Sith el demonio simbólicamente representado por Lord Sith le promete a Lucas le promete perdón a Anakin Skywalker le promete la inmortalidad a petición de él para él y su novia la princesa Padme y le dice si te daré la inmortalidad siempre y cuando mates tú con tu propia espada láser a todos los niños que van a ser caballeros Jedi y va exactamente y mata a todos los niños que son la antesala del asesinato de los inocentes por Herodes y entonces va con el Lord Sith y le dice ya cumplí con mi tarea ahora espero que me des la inmortalidad como me lo prometiste y dice mira ven asómate por aquí y a través de un cristal que es como una mirada a otro lugar observa que su amada se está muriendo entonces exacto enfurece al grado máximo y le dice que tú me prometiste la inmortalidad tienes que mantener viva al amor de mi vida y el Lord si le contesta que quieres así paga Satanás así paga el mal por eso el peje no se va a arrepentir no bueno hay muchos factores heredofamiliares educacionales hay factores políticos mazónicos alimentarios ecológicos biológicos hay muchísimos factores pero te voy a decir mi diagnóstico el principal factor en él es una decisión lúcida y consciente él abrazó el mal porque cuál es la promesa del mal a la gente ignorante o ingenua o no tan bien formada tú serás Dios es la promesa a Eva y a Adán la autodeificación el pecado original no es comerse una manzana no el pecado original de Eva es querer ser Dios seréis como Dios claro ese es el verdadero pecado y el pecado de Adán es preferir a la mujer que a Dios porque ella lo convence de que seremos como Dios entonces cuando tú le preguntas a un mazón grado 33 príncipe del arco real si creen en Dios te dice sí yo soy Dios ellos creen en una inmortalidad feliz es la promesa de Lucifer a los incautos mazones de todos los niveles ellos no conciben el infierno como algo real si ellos supieran que el infierno es real tal como lo pinta y lo define la teología católica no habría mazones o serían muy pocos o serían unos cuantos locos pero los mazones no están locos han hecho pacto con el maligno a cambio de un bien de la inmortalidad como lo representa perfectamente bien la película de la guerra de las galaxias en esa escena la promesa de la inmortalidad y la felicidad por eso no cambian los mazones exactamente ejercen el mal ejercen el mal creyendo conseguir un bien infinito como Anakin Skywalker si libertad irrestricta otra película que lo pinta de modo perfecto es el abogado del diablo cuando el abogado del diablo le dice a su víctima pues que Dios es un mentiroso manipulador primero nos da la libertad y después nos castiga por hacer lo que él considera malo entonces para el mazón para el peje Yahvé Adonai es el dios malvado es el dios malo dios padre es el dios malo y Cristo es un usurpador el dios malvado Adonai el dios malvado el gran impostor es Cristo sí porque además dicen cómo es posible que nosotros podamos amar y adorar a un sujeto mentiroso que muere en una cruz torturado y que promete la vida eterna si aceptamos la pobreza el dolor el sufrimiento perdonamos las ofensas etcétera no no tenemos que ser indomables tenemos que ser invencibles porque además ellos piensan algo verdaderamente terrible dios nos escrituró la tierra eso piensa la cupola sionista del planeta todos los los chiles los rockefeller los soros todo el deep state este que ahora trump combate con singular fiereza valentía y aún cierta temeridad más que audacia a veces veo que trump hace cosas que se pasan de audacia yo quisiera poderles oye ten un poco de más prudencia estás jugando ajedrez contra los amos del mundo pero bueno a lo mejor no sabemos todo lo que ocurre y él sí lo sabe no trump tiene apoyos y ha logrado rodearse de puros asesores católicos y cristianos que están con él jueces abogados militares incluso policías agentes de la homeland security del fbi de todas las policías tiene cuando menos a la mitad de su imperio de su parte es un equilibrio que se puede romper en cualquier momento y tendríamos una próxima presidenta ¿quién crees? la esposa de obama michelle obama es la presidenciable por los demócratas para hacer avanzar el plan que para méxico tiene pejero postly el plan que para eeuu tiene el sionismo se les atravesó trump y les dio en la madre cuando menos por cuatro años y espero que sea por otros cuatro si ya hay muchas denuncias contra ellos y ojalá prosperen y también hay denuncias muy severas contra la kilary clinton si exactamente si ajá bueno pues mi queridísimo héctor pues ya llevamos una hora veinticinco casi veintidós tengo yo una hora veintitrés bueno cuando nos volvemos a ver bueno me parece muy bien como no si vamos a buscar a ligar la biografía de don jose y su obra a la realidad actual algo así como qué sucedería si vasconcelos fuese presidente qué hubiera sucedido y también qué sucedería vamos a hacer un poco de futurismo que sea novelístico no sí ok un futuro alternativo bueno si como no luego buscamos una fecha pero por el momento vemos jove vasconcelos y también me gustaría hablar mucho y muy ampliamente sobre trump y es más yo preferiría primero la de trump te voy a decir por qué porque la fecha de las elecciones en eeuu se acerca a paso aceleratriz y por fortuna yo tengo una cauda de seguidores y de alcances muy poderosa en facebook estoy hablando de que con frecuencia alcanzo a llegarles a medio millón de personas más de la mitad de las cuales se encuentran en arizona y california y en parte en texas y en chicago me gustaría mucho poder influir en el votante católico norteamericano o mexicano que vive allá pero que puede votar a favor de trump tengo argumentos muy fuertes que te parece entonces si el próximo domingo a la misma hora de hoy una de la tarde nos enfocamos a mr trump y le dedicamos hora y media muy bien pues en eso quedamos héctor muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad y espero tu liga me la mandas a mi correo o a mi whatsapp mándamela al whatsapp por favor yo de ahí la subo a donde quiera y yo también te voy a mandar la liga del video una vez que esté en youtube perfecto con un abrazote muchísimas gracias hasta la próxima adiós no gracias a ti fue un honor gracias héctor adiós bye